Sí, bueno, estamos realizando castraciones todos los días. Ya para febrero tenemos todos los cupos, pero ya en marzo vamos a comenzar los nuevos turnos para el mes. Hoy, bueno, justamente estamos realizando una campaña de vacunación y de parasitación en Mariló, en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, a perros y gatos mayores a tres meses. Justo eso te iba a preguntar. La edad, ¿no?, de que ya se puede empezar a traer al animal para que sea castrado. Claro, ya a partir de los tres meses se puede dar la vacuna antirrábica. Convengamos que el plan de vacunación de un cachorrito comienza a los 45 días. A partir de esa fecha ya se le puede dar una vacuna quíntuple. Si bien, bueno, nosotros no la aplicamos acá, eso ya tiene que ser una veterinaria particular. Y ya a partir de los tres meses sí le podemos dar la vacuna antirrábica. ¿Cómo es el tema de los turnos y el horario de atención para que la gente se pueda acercar aquí y ya dejar a su animal para ser castrado? Los turnos los vamos a estar dando los primeros días de marzo. Si yo les puedo dejar el teléfono, si quieren llamar, es 4626-331. Porque durante todo febrero ya los tenemos cubiertos todos los turnos. Perfecto. Diego, otro tema que también preocupa es la enfermedad que traen los roedores. Claro, bueno, hubo en estos tiempos, debido a las lluvias, el lugar donde hay roedores, la lluvia lo que hace es dispersar la materia fecal, el oriente de los roedores, y transmiten la leptospira, que es una bacteria que provoca la leptospirosis ya sea a los humanos como a las mascotas. Por eso en días de lluvia y en animales no vacunados son muy susceptibles de contagiarse los perros y gatos que toman de esa agua contaminada. ¿De qué manera les afecta, tanto a los animales como a las personas? Claro, a los animales, que es lo que por ahí nosotros más tratamos. Los afecta, tiene problemas renales, el animal está decaído, incluso puede estar un poco amarillo, te diría, las mucosas. Y si no es tratado es muy probable que sobrevenga la muerte. Por eso de los animales también nosotros nos podemos contagiar. Por eso es importante vacunar a los animales contra la leptospirosis. Es una vacuna que se da anualmente. ¿Y de qué manera, si mi animal contrae esa enfermedad, antes de que no se le realizó la vacuna, mejor dicho, ¿de qué manera se puede tratar? Bueno, si la vacuna no se realizó es lo único preventivo que nos puede ayudar a prevenir esa enfermedad. Si no, después lo que hay que hacer es un tratamiento. Un tratamiento con antibióticos durante un cierto tiempo determinado. Y eso va a hacer que, bueno, más que nada el tratamiento y la curación del animal. Pero lo más importante acá es tratar de prevenir la leptospirosis. Y Diego, por último, con el tema de los alacranes, ¿cómo se está controlando esa situación también? Nos están llegando muestras de alacranes. Por suerte es el Boturibus bonaerensis. Es un alacrán que está en la zona. Si bien no es el más venenoso, también puede causar problemas por ahí a niños, ancianos, a personas que por ahí tienen problemas de asma o problemas cardiovasculares. Por lo tanto, siempre damos las mismas recomendaciones. Tratar de que el predio de la casa esté limpio, sin pastos, sin escombros. Tratar de no tener cacharros acumulados que hay en los lugares húmedos y que están a las sombras donde se esconde el alacrán. Y después, por otro lado, tratar de fumigar con algún producto que por ahí esté al alcance de todos. Se puede comprar en alguna química, por ahí en alguna veterinaria, algún producto garrapaticida. Los productos que matan las garrapatas generalmente también andan bien con los alacranes. O sea que cualquier de esos productos se puede utilizar para fumigar la zona. Desde la última vez que vinimos, ¿ha bajado el nivel de apariciones o al contrario? Mirá, se ha mantenido, bajó un poquito, pero más o menos se ha mantenido constante. Estos son, por supuesto, aquellos alacranes que llegan a nosotros. Habrá en algunas zonas donde directamente no los traen y lo importante es traerlos para ver qué tipo de alacrán es y para tener geográficamente una localización de donde hay más o menos arácnidos. Y por último, la recomendación de las personas si en su casa llegan a encontrar uno de estos insectos. Sí, las recomendaciones básicas son tratar, primero, que no los pique. Segundo, con un frasco de tapa ancha de vidrio, tratar de agarrarlo y traerlo aquí al centro de zoonosis.